¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. ¡Bienvenidos! Esta semana estamos haciendo 48 para advanced intermediarios. Así que es en español. Y estamos tratando de una sugerencia de Angel T. Angel T. Ya no, Ángel. Angel. Angel. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Vale, Ángel. Tengo que leerlo en inglés, pero luego hablamos en español. I'm working through your subjunctive book for the second time. Well done. Muy bien hecho, Ángel. Muy bien. And have a question. I know that we are supposed to listen for the triggers, which usually seem to have the word K attached to them. Y en este momento, Cindy A. va a decir, pero no siempre. ¿Ibas a decir eso? No he dicho nada. Solamente asiento con la cabeza y lo pienso. Vale. One of the sentences in the exercise doesn't have K. Is there a phone around here where I can make a call from? Yeah. There is no K in the Spanish translation, but the subjunctive is used. ¿Hay un teléfono por aquí desde donde pueda hacer una llamada? This seems to indicate that if there is doubt subjunctive, regardless of if the triggers they are not. Dun, 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 angel. Tenemos que hablar seriamente. Si hay duda en una frase y no hay trigger, no vas a usar eso contigo. ¿Correcto? Correcto. Lo que pasa, esa frase es un trigger. Es un trigger, sí. Es un detonante. Es un detonante, sí. Porque hay un teléfono por aquí, pregunta, ¿sí? Que esté disponible, desde donde pueda hacer una llamada, desde el cual pueda llamar. Sí. No sé. Sí. Esa estructura hay... o conoces a... bla, 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 qué... o en este caso no es necesario el qué. Otra... ¿Desde dónde? Otro adverbio, sí. Pues es un detonante. Pero Gordon lo explica porque Gordon es el master del subjuntivo. Master no sé, pero bueno. Lo he visto varias veces. Con hay. Vale, hay. Cuando decimos... Una frase, una afirmación, ¿vale? No usamos el subjuntivo. Cuando decimos... Hay un hombre por aquí que sabe arreglar puertas, ¿ok? Es un hecho. Eso es un hecho. Un hecho. Hay un hombre por aquí que sabe arreglar, ¿qué qué? Puertas. Sí. Hay una puerta aquí, entonces ya. Es que no sabía qué decir. Pero, si conviertes esa frase en pregunta, hay un hombre por aquí que... Que, ya, no tienes opciones. Es subjuntivo, ¿verdad? Que sepa arreglar puertas. Entonces, con hay, preguntando por algo, vas a usar el subjuntivo. Pero en ese caso, por ejemplo, es qué. ¿Vale? Sí. Pero podemos hacer otras frases sin qué. Como... ¿Hay alguna persona aquí con quien pueda hablar? Ajá. Sí. Entonces, cuando hay una pregunta de ese tipo de... ¿Is there anyone... Do you know anyone who... El verbo después está en subjuntivo. Sí. Porque no sabes si hay. ¿Vale? Entonces, conoces, por ejemplo, también. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme? ¿Sabes de alguien que pueda ayudarme? ¿Hay un cajero por aquí de donde pueda sacar dinero? Sí. Entonces, no es qué, pero es qué forma parte del detonante. Tanto como desde dónde... Exacto. Por el que... No importa. Es la pregunta. ¿Is there? ¿Vale? También... Is there. Do you know? Do you know. También, si dices no hay. No hay ningún teléfono desde donde pueda hacer una llamada. Exacto. ¿Vale? Entonces, con no hay, también. Que es una frase, es una afirmación, pero con no hay. Y es igual que no conozco a nadie... No conozco a nadie que pueda ayudarte. Igual. Sí. I don't know anyone who... Might be able to help you. Sí. No es... No tiene que ver con la duda. Porque cuando tú dices, no hay nadie por aquí que te pueda ayudar, es algo concreto. Es que no hay nadie. No hay duda. Y entonces, tienes que tener muchísimo cuidado con la idea de medir la frase según la duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así no funciona. No funciona. Yo sé que... Bueno, una estudiante una vez dijo... Mañana no venga yo. Mañana no venga yo. Y ella decía, porque no sé. Claro. A lo mejor... Claro. Pero... Faltaba... Es posible que no venga. Y sin es posible, tú no puedes decir no venga. Bueno, puedes... No venga, pero es un... A ver, no puede decir mañana no venga. Porque eso significa... Don't you come tomorrow. Y usted. Usted. Don't come, usted. Don't come, yeah. Sí, es un command. Mañana no venga. Es un command. No es el subjuntivo. Venga en dos días. Exacto. Sería el subjuntivo del command. Sí. Y un problema muy grande con el tema del subjuntivo. Lo que he visto cuando miro páginas explicándolo. Es que dicen, si hay duda, ¿vale? Aparece el subjuntivo. Y si a veces sí y si no. No, a veces no. No tiene que ver. Duda entra en el subjuntivo, pero no es el subjuntivo. ¿No? Pues, por ejemplo, a lo mejor. Sí. A lo mejor llueve mañana. A lo mejor es una duda, ¿no? Sí. Es como perhaps. Ajá. A lo mejor. Pero no se usa con subjuntivo. No es un detonante. Entonces el subjuntivo trabaja con los detonantes del subjuntivo. Si conoces los detonantes o las estructuras, normalmente hay siempre un perfil, ¿vale? Hay pocos casos que salen del perfil de los detonantes que piensas, uh, este es interesante porque ese yo no lo habría pensado. Por ejemplo, tú, a veces me has dicho, uh, ¿por qué aquí hay un subjuntivo? No es, no hay un detonante claro. Y hay frases que pueden ir con o sin subjuntivo, ¿eh? Sí. Ajá. Dependiendo de cómo lo quieras expresar. Ajá. Entonces, eh, normalmente tienen un perfil. Sí. Cuando conoces los perfiles principales, que obviamente están en el libro, ya muchos están en esa categoría. Ya es como, ah, esto es muy similar a esta estructura. Por ejemplo, la estructura sobre la que hablamos hoy, de, ¿conoces a alguien? ¿Sabes si hay alguien? Eh, hay alguien aquí, o hay un banco, o no sé qué, aquí, donde, o en el que, detonante. Todas esas estructuras, o sea, todas esas frases, están dentro de la misma estructura. Sí. Que eso es un detonante. Igual en negativa. No hay nadie que, no conozco a nadie que, no sé de nadie que, o, ¿vale? Sí. Entonces. Sí. Y otra cosa con la duda, por ejemplo, lo que, una frase que me confundía mucho, era, eh, qué bueno que estés. Qué bueno que estés. Vale, y yo, a ver, me explotaba la cabeza. A ver, estás aquí, delante de mí. Estoy diciendo, qué bueno, y tengo que usar el subjuntivo. Claro, o sea, pero ¿sabes por qué? Porque el subjuntivo no solamente se usa para un futuro hipotético, o para duda. Es que la gente piensa, oh, duda, equivale a subjuntivo, futuro hipotético, subjuntivo. No, hay otros casos también. Sí. Opinión personal sobre algo. Cuando tú, cuando tú quieres que otra persona haga algo, o otra persona quiere que tú hagas algo, eso es un detonante. Claro. De subjuntivo. Claro. No es una duda, ni es, eh, un, un futuro hipotético. Sí. Por ejemplo, quiero que yo, I want you to eat. ¿Vale? I want you to eat. Diríamos, I want that you eat. En español. Sí. Yo quiero que tú comas. Sí. Sí. Y eso es una, es una obligación. Es curioso. Es un request, ¿no? Sí. Es curioso porque en inglés también, en esa frase, usamos el subjuntivo. Pero no se nota. A no ser que hables de, de, de segunda persona. ¿No? O, no, tercera. I want that you eat. I want that he eat. I want that she eat, not eats. ¿Vale? Eso es el subjuntivo en inglés también. Pero luego no, no, no se usa tanto. No. Entonces, ese es el duda a la basura. Duda no. Pero sí forma parte. Forma parte la duda. Pero típicamente tú tienes que aprender los detonantes. And talking about that, a word from our sponsor, a word from our sponsor. Right. This is the book that, and I'll tell you something, I'll tell you something between just you all and us. This is the book, the cover on this book, which I absolutely love, it's beautiful, isn't it? The cover on this book was the first cover that the guy who made all of the covers for our books did. He did this one first. And I thought, wow, I love this. And basically, he did every cover for all of our books. And just recently, I went to get him to do the cover, and his son contacted us and said that he passed on. So, that was a shame. Italian guy, lovely guy, lovely guy. And he always did them, like, within a week. So, that was sad. But anyway, I'm sure he's in a much better place. So, this is the book that we've been using as a reference when we're talking. This is the book that Angel T was reading as well. What Cynthia was talking about was, hang on, you know, it might seem like it sounds a bit glib. We go, oh, well, that's one of the opinions, or that's the obligations, or whatever. We, what we've done in the book is we've split everything down. Yeah, I don't know if you can see this. I'll zoom in. We've split everything down to an acronym called WHOOPER. Okay, wishes, obligations, opinions, possibilities, and then afterwards. That is what we use as a way of understanding when you have to use a subjunctive. Not why, when. This book does two things. It tells you how to do it, and it tells you when you have to do it. Which are the two most important things ever. In fact, I'm busy working on a subjunctive for beginners. All right, on a course that we'll be promoting soon, which is all about just telling you how to do it and when to do it. That's all you need. You don't need the why. Actually causes us more problems than enough. So this book, this book is kind of what level would you say, sort of intermediate onwards, yeah? Intermediate or like super duper Spanish expert. Intermediate up to the top end, top end. Yeah, I'd say from intermediate onwards. Yeah, the book demands that you know some Spanish vocab. Yes. Yeah, that's why it's not for beginners. But I am working on one for beginners, which is going to be nice and easy, walkthrough with homework and everything like that, yeah? So, this book, the information will be in the video, information below, okay? Okay, well, Cintia, well, muchas gracias, Cintia. A ti. Otra lección para la gente. Y muchas gracias, Angel T, por la sugerencia. ¿Por qué tienes que hacer T? No sé, es que es lo que quiero hacer. Y si fuera M, harías también... Sería más difícil, así. No, es que me gusta. Es como en los juegos, ¿no? Es que time out, time out. Claro, time out, sí. Sí, bueno, entonces... Ah, claro, time out, de una T. Ajá. Ah. Nunca he sabido... Ahora caes, ¿no? Tú también ahora caes. ¡No! ¡Seguro! Yo lo sabía. Yo lo sabía. Nunca lo he pensado. ¿No? ¿No? Sí, time out. Time out, eso es la T. La T. ¿Ves? Y por eso haces Angel T. Sí. Vale, pues Angel. ¿Ves? Las cosas que aprendes de mí, ¿eh? Fíjate lo que he aprendido hoy. El time out. ¿Eh? Nunca eres demasiado mayor, ¿no? Para... Perdone usted. Perdone, repita esa frase, por favor. Nunca eres... ¡Uno! Nunca eres demasiado mayor. Uno, nunca eres. Eres mayor. Pero no eres demasiado mayor. Es una frase que tenemos en inglés. You're never too old to learn. ¿Vale? Pero debería haber usado uno. Uno nunca es demasiado mayor. No, es que no has dicho... Sí, has dicho tú. You are not too old. You're old, but not too old to learn. Eso es lo que me has dicho. Así has sonado, ¿vale? Pues lo has tomado mal. Lo has tomado muy mal, Cintia. Porque no era mi intención. Vale. Sí, sofá. Bronca. Bronca abajo. Vale, chicos. Eso es todo. Lo que tengo que aguantar. Sí, mucho. Eso es todo. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós, adiós. 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 Adiós.